muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vamos a seguir con el tercer capítulo de trek to yomi y vamos a ver qué nos encontramos por aquí en la zona esta ya hemos vuelto digamos a nuestra ciudad por nuestra región hay cosas por aquí no vamos para arriba aquí hay un kunai no? algo coleccionable los cambios de cámara son brutales los cambios de cámara los giros de personajes brutales brutalísimos vamos a coger por aquí abajo aunque me da que haya algo arriba es un coleccionable tío porque no brillan antes ataque después de rodar vale arriba hay algo creo no tío esto es por donde hemos vuelto vale ¿dónde voy tío? la ejecución y fuera hay muchos santuarios no sé si en otros niveles de dificultad habrá más o menos santuarios no 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 No. ¿No es cierto? No es que no. Solo lo que yo le di a la puerta. Entonces, ¿está bien? ¿Puedo decirle a ti que has dejado las manos? ¿Puedo? ¡Aplausos! ¡Puedo! ¡Juquera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puedo! 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 Vale, flecha y arco. Ah, qué bueno, tío. Muchas habilidades, ¿eh? RT, al ataque de largo alcance. Vale. Vamos a probarlo. Vale. ¿Y cómo cambio los kunai? Vale, kunai flecha a la izquierda, kunai a la derecha. Hay algo por arriba. Vale, limpieza. Vale, limpieza. Tengo que mover el carro. Qué bueno, tío, ¿eh? Visualmente es un espectáculo. What the fuck? What the fuck, ¿qué es eso, loco? ¿Qué es eso? What the fuck? No sabía yo que podía morir así, ¿eh? Buah, qué bueno esto, tío. Vale, limpieza y seguimos, ¿no? Aquí puede que haya algo. Límite de carcaz, vale. Y un coleccionable. Hay que conocer las zonas. Hay que conocer bien las zonas donde se abren los dos caminos. Y puede que haya algo. Y puede que haya algo. Bueno, hay un coleccionable aunque sea. Joder, ¿cómo giro, tío? Me vamos a matar con la tontería, ¿eh? Ah, bueno, te voy a dar un ice, tío, para ver si lo he tirado. ¿Dónde voy, tío? ¿Dónde es el camino? What the hell? Hostia, no puedo, ¿eh? Ah, es que aquí, vale. Bueno, me ha venido bien para descubrir una zona, pero... Ah, bueno, me ha venido bien. No hay más gente, ¿no? Vale, tengo unas municiones al máximo, tío, tengo que gastar algunas. Hasta luego. Ahora, encarar automáticamente la dirección del ataque cuando bloques, ¿vale? Perfecto, vámonos para arriba. Este capítulo le tiene que quedar ya poquitos, ¿eh? Mira, continúa. Y prick chica. Piense llegara. Pasения. Piense llegara. Y aspira. Y que sumin. O coal, ponle bien,ksom Maya pues. El privilegio. Vale, ese listo también. No puedo entrar dentro. No. Solo te espera la muerte. Tenemos que estar cerquita ya del final, eh. ¿Aquí hay algo? Sí, hay un coleccionable. Al final me he metido aquí. Vale. Mantén arriba y equis. Vale. Vale. Vamos a ver. Me ha quitado media vida, tío, el maolo este. Tengo que jugar más tranquilo porque voy confiado. Y confiado siempre pierdo. Vale. 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 Ahora sí. Seguimos. Eh, aquí hay una versión. No, tío. La ejecución la ha hecho mal. Vale. Pero bueno, le vale igualmente. Vale. Buah, el de la lanza Me revienta Va, resistencia aumentada Me revienta Me revienta Vale Va, marido Va, marido Va, marido Ahí está ya, tiene que ser el postfinal De esta zona Ver capítulo 3 Este es el mismo de aquel día De la intro del primer capítulo Vale Me he cubierto, tío Hemos terminado ya el capítulo 3 Pero me he cubierto, ¿no? Qué raro, tío ¿Qué? Gracias por ver el vídeo. ¿Un fantasma o algo? No entiendo nada. Bueno, pues nada gente, hasta aquí el capítulo 3, vamos a darle por aquí, espero que os esté gustando, que os esté sirviendo o ayudando, y nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos, adiós. Gracias.